Recuerdo una vez en un viejo país Un rey aún no le canta si no le hablo Me dijo te ofrezco rujos y placeres Si tú me enseñas a vivir infeliz El humilde hombre le dijo no puedo No puedo enseñarte a vivir infeliz Tú con tu dinero, lujos y placeres Jamás podrás ya vivir infeliz El rey lloró Y le contó su dolor El rey lloró Y le contó su dolor Recuerdo una vez en un viejo país Un rey aún no le canta si no le hablo Le dijo te ofrezco rujos y placeres Si tú me enseñas a vivir infeliz El humilde hombre le dijo no puedo No puedo enseñarte a vivir infeliz Tú con tu dinero, lujos y placeres Jamás podrás ya vivir infeliz El rey lloró La, 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 la Y le contó su dolor El rey lloró La, 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 la Y le contó su dolor El rey lloró La, 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 la Y le contó su dolor El rey lloró La, 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 la Y le contó su dolor El rey lloró La, 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 la Y le contó su dolor ¡Gracias! Y olvidarla no podré Hoy días pasan Pasan los años Pero yo sé Y olvidarla no podré Solo quedé Y entonces sé Que sufriré Si no vuelves junto a mí Los días pasan Pasan los años Pero yo sé Y olvidarla no podré Pienso en tu amor Soy tu querer Que soledad Me moriré ¡Gracias! 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 Y entonces sé Que sufriré Pero yo sé Y olvidarla no podré Solo quedé Cuando se fue Solo quedé Cuando se fue Cuando se fue Cuando se fue Gracias por ver el video.